El martillo actúa. ¿Seriamente lastimado por un conductor peligroso? Yo no tolero pagos bajos, lentos, ausentes. Mi cliente se lastimó el cuello y necesitó cirugía. Yo puse esta cantidad en su bolsillo. Soy Jim Adler, el martillo tejano. ¿No te quieres sentado? ¡Ve por lo que es tuyo! Llama ya. 713-777-4000. Estoy esperando.